Se hizo el control político de la Secretaría de Educación, donde la cartera expuso su gestión en este 2012. Que le estamos haciendo saber en este momento a través de cada uno de los honorables concejales, posteriormente vendrá ahorita la exposición de los ediles, que de igual manera tendrán intervención, aproximadamente seis de ellos, donde le irán también a dejar las inquietudes al señor secretario de lo que se ve a diario en cada una de las aulas, en los sectores donde están las unidades educativas del municipio de Soacha. El presidente del consejo resaltó que se hicieron algunos aportes al secretario Juan Miguel Méndez frente a temas de inseguridad en los planteles educativos. Estamos hablando de la calidad de educación en el municipio de Soacha, que es un tema muy importante. Otro, estamos mirando la inseguridad que hay en el municipio de Soacha frente a este tema, debemos hoy de aplaudir la gestión que ha hecho el secretario de Educación, en lo cual se nos hizo la presentación hoy muy a las siete de la mañana en el tema de seguridad, donde en la gran mayoría, en todos los colegios oficiales, ya se encuentran cámaras de seguridad. Obviamente que faltarán en el entorno de ellas, pero por lo menos ya se empezó por algo, en montar cámaras en cada una de las instituciones educativas donde se puede monitorear con acompañamiento de la policía y obviamente de la misma comunidad a través de internet. Me parece que es un programa excelente que vale la pena no solo felicitar, sino recalcar e invitar a la comunidad que hagamos eso de ellos, como quiera que es también de la manera, si no estamos cerca, a la hora de la salida de nuestros hijos, por internet lo podemos hacer. Y ahí está la página de la Secretaría de Educación, en lo cual se puede utilizar este mecanismo y ahí podemos hacer un acompañamiento a nuestros hijos y ver que si hay alguna falencia, pues también podemos comunicarnos con la policía y poder aportar en este tema. Dijo que los recursos en esta cartera se han manejado de manera óptima y aún así hace falta más inyección de capital para hacer más cosas. Podemos decir que lo mejor indiscutiblemente el municipio de Soacha es un municipio que, lo hemos dicho normalmente y a diario, los recursos con que cuenta el municipio no son los mejores, pero sí los problemas que tenemos y son bastante álgidos, bastante grandes y no alcanzan los recursos. Por eso es importante en este momento que el señor alcalde ha traído a colación el proyecto de acuerdo por el presupuesto municipal, donde el consejo pues lo está mirando, lo está estudiando y vemos que no alcanzan los recursos. Es importante mirar el tema de un empréstito que ha pasado el proyecto de acuerdo, que lo miremos en la corporación de esta viabilidad, porque no puede uno decir, aprobamos un plan de desarrollo en el cual se le tiene que dar, donde sea posible, el estricto cumplimiento, pero si el alcalde no tiene los recursos necesarios, pues es muy difícil poderlo lograr. Este proyecto de acuerdo al presupuesto que estamos haciendo mención, debe ser aprobado a finales de este mes.